hola mis bombones como están espero que todos estén bien bueno este vídeo es para agradecerle al canal de get ready white me yo participé en sus en su sorteo y con la dicha de que me gané el regalito y yo contenta me llegó su paleta que está acá la que yo quería pero no la quede estropear vino bien envuelta vino todo muy bien aquí la tenemos con los colores me voy a quitar el papelito porque ya es mío mi tesoro mira que maravilla trae esta brochita para difuminar ya esto me hago un maquillaje y su y estos son los colores bueno déjame hacer un chasis un sac de algunos para que así ustedes puedan ver algunos pigmentan bien miren como pigmentan miren estos son algunos colores me encanta como vuelan son algunos colores están bellísimos de verdad me fascinaron me encantaron esos colores voy a tratar de utilizarla voy a tratar de utilizarla la voy a utilizar mucho si porque a mí me gustan esos colores así no tan tienen su brillito tienen su cosa bueno decir de verdad yo la conocí como entre potis es una chica que tiene mucha actividad y tiene mucha magia también en todo lo de ella porque tienes que reconocerlo y decirle aquí que le mando muchos besos que siga subiendo que tengan más suscriptores que siempre tiene mi apoyo que ella lo sabe muchas gracias por darme la oportunidad de participar y también gracias por haber salido yo que es una bendición de verdad quería tenerla y pues aquí la tengo estoy muy contenta muy agradecida y muchas gracias por tu apoyo también y siempre seguirás teniendo mi apoyo gracias por este obsequio y que sigas para adelante muchos besos y muchas bendiciones bye bye